La primera vez que se fue me pasé toda la noche preguntándome por qué. Me dejó un vacío por años. No quiero pasar por eso otra vez. Solo quiero aceptar que es un bastardo y olvidarlo. ¿Por qué me cuesta tanto? La razón por la que nos aferramos al odio con pasión es que sentimos que cuando el odio termine, debemos lidiar con el sufrimiento. ¿Eres psicóloga ahora? Soy una mujer que leyó una cita de James Baldwin en Twitter. Tienes que enfrentarlo, Spencer. Las preguntas de por qué se fue, el sufrimiento, el dolor. Solo así sanarás y lo superarás. Y si puedes enfrentar a tus demonios, también yo. ¿Enfrentarte a qué? Te mentí cuando dije que avisaron a la escuela que estabas viviendo en Crenshaw. El campeonato nunca estuvo en riesgo. Quería que te enfocaras en Beverly. Lo lamento. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por Cliff? No, solo sabía que eso querría él. Lo que él querría. ¿Y qué hay de mí, Rochelle? Mi papá pesa tanto sobre mi vida que hago cosas que me avergüenzan. Y pierdo perspectiva. No dejes que tu papá pese tanto que pierdas tu poder y tu futuro. Sí, pues es muy tarde por lo que pasó en la cena. Enfrenta a tus demonios. Y yo a mi papá. Te debo eso. Vamos. Y eso fue. Esa no se ha.